Hola mis amigos y amigas de este su programa de Mientras el Mundo Gira, para mí es un inmenso placer estar una vez más con ustedes y yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo pero yo ya añoro estos ratos cuando ya está llegando el tiempo de hacer los programas y comenzar a buscar la temática y demás, son tantas personas que me vienen a la mente, algunos que conozco por sus mensajes de texto, otros porque sé que están ahí, otros porque voy a dar retiros y misiones y me dice padre, ya yo los conozco y siempre hacemos Mientras el Mundo Gira, ese pequeño gesto que yo hago para dar a entender que el mundo está girando y yo les agradezco mucho porque para mí el compartir con ustedes todo esto es un inmenso placer, todo lo que yo tengo es de Dios y es de ustedes porque yo lo tengo gratis, por eso lo que se me ha dado gratis, yo tengo la obligación de darlo gratis pero en este caso no es una obligación, es un placer y les doy las gracias por dejarme entrar en sus hogares y compartir este ratito y les agradezco mucho que nos acompañen con sus comentarios, con sus exhortaciones, con sus buenos deseos y sobre todo con su oración, todo esto es posible y no solamente mi programa de mi programa, su programa de Mientras el Mundo Gira, sino todo lo que es la familia de EWTN verdad, todo esto se hace por ustedes y a través de ustedes por supuesto con la presencia y la guía y el sostenimiento de Dios, pero a través de ustedes que nos acompañan con su oración, con sus buenos deseos y también con su aportación. Recuerden siempre de que usted puede hacer mucho por todo este canal, a veces uno pues tiene un dinero extra, un testamento, algo, deje una parte porque fíjense, hoy en día y usted lo puede experimentar a través de su televisión, hay muy poco, muy poco prácticamente podríamos decir nada que sea de la calidad y de la seriedad con que se hace todo aquí en EWTN, sea en cualquier idioma, porque el canal abraza al mundo entero, o sea EWTN es el canal de cable más grande del mundo y arropa los cinco continentes, en el caso nuestro es toda América Latina, Hispanoamérica, incluyendo por supuesto a España y cualquier aportación es para poder seguir abriendo puertas, para que todo el esplendor de la verdad luzca con toda su magnificencia y necesitamos siempre, el dinero es un mal necesario, lo digo como pastor y lo digo como cristiano y es nuestra obligación ayudar a la causa de la evangelización y más en lugares como este que comenzaron con el riesgo, con la aventura de una monjita de clausura, verdad, que creyó, creyó en la llamada de Dios y fue fiel y fíjense que aquí no hay anuncios de ningún tipo, por lo tanto viene usted a la televisión comercial la cantidad de anuncios que tienen y aquí no hay ninguno, aquí no hay ninguno, los únicos anuncios son anuncios de los programas que van a venir en algún día, algún evento, verdad, a nivel de iglesia universal, pero anuncios como tal ninguno, aquí no hace falta anuncios porque ustedes sostienen el canal con su oración, en ese orden, su oración, su acompañamiento y su aportación y por eso en el caso mío pues muchas gracias porque yo estoy aquí porque ustedes me lo permiten y gracias por supuesto a todo el equipo de producción y a todo el canal que me ha dado a mí la oportunidad de poder compartir este rato con ustedes y como siempre hacemos comenzamos orándole al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo para que sea nuestro sostén y para que nosotros tengamos siempre claro a donde quiere Dios que nosotros vayamos una cosa es donde yo quiero ir y otra cosa es a donde Dios me quiere llevar y tú y yo tenemos la obligación y sobre todo tenemos que tener el discernimiento de saber a donde Dios nos quiere llevar, que terminemos nuestra vida llegando a donde Dios nos quería llevar y por eso comenzamos con esta oración tan hermosa al Espíritu Santo que es tan realista y tan del diario vivir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad da mi agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar da mi acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar, Amén María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros, Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén En este programa de hoy vamos a seguir con la secuencia de obras de misericordia Ustedes saben que desde hace ya varios programas atrás Yo he estado muy centrado en ayudarles y ayudarme en caer en tiempo frente a este proyecto del Papa para toda la Iglesia Universal que comenzará en el 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción donde el Papa nos convoca a un año extraordinario de la misericordia al ser un año extraordinario de la misericordia, es de menester que nosotros pues entremos a una profundización de las obras de misericordia tanto de las corporales como de las espirituales ya hemos llevado a cabo algunas de ellas y hoy vamos a también estar tratando una de ellas que es muy actual muy actual, que es visitar a los presos Desde que el mundo es mundo, verdad, desde que el mundo comenzó a estructurarse hemos tenido gente presa o sea, es algo que yo no sé si hay memoria de un momento o de algún país en donde hubieron presos y esto pues adquiere una dimensión mucho más actual cuando uno piensa en la cantidad de cárceles, de confinados y de presupuesto para mantener bajo, o sea, bajo otras rejas a hombres y mujeres, de jóvenes, muchachos jovencitos, muchachas jovencitas hasta personas ya bastante maduras ¿Por qué? Por actos delictivos, por diferentes crímenes están los crímenes de menos implicaciones, verdad o crímenes de gran implicación existen diferentes delitos, todo de acuerdo al código civil pero también existen presos y presos hay presos que son presos porque han sido víctimas de la delincuencia del abuso de drogas, robo, asesinato, asalto, secuestro y demás y existe también todo lo que es el preso político pensemos nada más en casos que estamos en este momento presenciando en el mundo entero hombres y mujeres que están presos por diferir de la pauta o de la política del gobierno que está en el poder desgraciadamente esto es muy triste porque estos presos no deberían de existir el preso político no debería de existir o sea, porque yo piense diferente eso no me debe hacer a mí reo para que yo sea puesto tras rejas sin embargo, hay muchos de ellos por ejemplo, en este momento tenemos a una persona que es una persona muy prominente en Venezuela y que el mundo entero está muy atento porque está preso inclusive entró en huelga de hambre y todavía no ha habido un proceso no ha habido un proceso legal para sentenciarlo y está todo esto y el mundo entero dice bueno, pero qué pasa con este señor se llama Capriles esto es un ejemplo empecemos en los presos políticos de Cuba por ejemplo que hay un grupo de mujeres las damas de blanco que todos los domingos las arrastran por las calles le escupen le hacen todo y ellas comienzan todos los domingos van a misa a una iglesia que se llama Santa Rita y hacen como una especie de procesión con un gladiolo en la mano ¿verdad? simple y llanamente llamando la atención porque tienen su gente en la cárcel y lo único que ellos han hecho es no estar de acuerdo ¿verdad? con la política de los hermanos Castro y como ellos ¿verdad? los presos famosos de Guantánamo tanta gente ¿verdad? que nos ponen a pensar y habrá lugares habrá momentos en que hay una justificación para poner a una persona tras la reja porque ha sido una persona que ha violado un código unas leyes y demás pero hay personas que no que no tienen no hay razón para ponerlas tras las rejas porque no han hecho mal no le han hecho mal a nadie no han cometido un acto delictivo simplemente no estaban de acuerdo y lo dieron a conocer y esto pues es algo que preocupa porque estamos en el 2015 y ya el tiempo va pasando y ahorita estamos en el 2016 y todavía a estas alturas no hay un respeto ¿verdad? por las personas y sobre todo a veces las sentencias no van de acuerdo al crimen a veces una persona hay una sentencia totalmente fuera de proporción y uno dice bueno ¿dónde está la justicia? entonces claro aquí comienza todo lo que es el juicio fíjense que cuando uno comete algo ¿verdad? uno lo llevan a juicio ¿no? y una de las cosas que nosotros no podemos hacer es juzgar porque no todo lo que brilla es oro y se dan muchísimas instancias a través de la historia donde se sentenciaron a personas con unas sentencias horribles y después resultó que era todo no era lo que lo que se lo que se pensaba de aquí de aquí sale ¿verdad? que en muchos lugares hoy haya un rechazo yo diría el mundo entero un rechazo a la plena capital porque muchas veces en algunas ocasiones se equivocaron imagínense si era una pena capital pues después que la persona está muerta como usted hace ¿no? y por lo tanto por eso es una de las razones que la pena capital ha ido desapareciendo de muchos países gracias a Dios ¿verdad? y reemplazada por sentencias de más años y demás pero esto es presentarle a ustedes el escenario de lo que es toda esta dinámica donde como les dije hace un momento los grandes presupuestos la cantidad de dinero del presupuesto nacional que se tiene que dirigir para mantener cárceles que cada día hay que hacer más cárceles si cada día hay que hacer más cárceles porque hay más gente confinada hay más presos significa dos cosas o que el sistema no está funcionando o que hay situaciones que llevan a las personas a cometer actos porque el sistema no está proporcionando los medios para que estas personas no caigan en esos actos es un problema bastante complejo pero yo creo que hasta el día de hoy todavía no se ha tomado esto con seriedad lo que se han hecho es más cárceles y más cárceles y más cárceles pero todos sabemos porque yo lo sé porque la parroquia hay un grupo grande que trabaja en la cárcel en una cárcel determinada de San Juan ellos son los coordinadores son dos personas extraordinarias un matrimonio que hace una labor muy linda con su equipo verdad que visita la cárcel cuatro veces a la semana hay clases de Biblia y todo yo he ido con ellos he bautizado he dado primera comunión he celebrado la Eucaristía y créanme que es un grupo que ha crecido en su fe y en su compromiso y en su conocimiento de haber roto la ley de haber quebrado la ley pero el haber llevado la unción el haber llevado el Evangelio ha hecho que toda esta toda esta toda esta dinámica de estar confinado no sea algo negativo porque muchas veces y ha sucedido y sucede que el que sentenciamos a una persona digo sentenciamos porque es la sociedad la que a través de un jurado verdad sentencia a la persona sentenciamos a una persona verdad a cárcel porque ha cometido un crimen no conlleva muchas veces una rehabilitación sino cometiste esto pues tantos años de cárcel y tras las rejas y colorir colorado este cuento se ha acabado pero entonces en la cárcel no existe un elemento de rehabilitación y muchas veces desgraciadamente la persona en la cárcel se vuelve peor porque hay toda una subcultura dentro de las instituciones penitenciarias donde es impresionante los códigos de conducta la conducta a veces sexual dentro de toda la cárcel el abuso el bullying verdad toda una dinámica que a veces como que ni se quiere mirar para allá y entonces lo que hace es que una persona que a lo mejor entró por algo que no era tan grande dentro de la cárcel se vuelve una persona sumamente agravante y una persona con una conducta que no tenía cuando lo recluyeron porque la institución no dio seguimiento en lo que era rehabilitación y entonces pues si estás tras la rega estás pagando el crimen que cometiste pero el ambiente que había era tan enfermo y era un ambiente tan violento tan lleno de resentimiento de odio de venganza que entonces el mismo la misma institución crea un criminal mucho más grave que el que había entrado porque muchas veces no se prevé verdad la rehabilitación y y nosotros estas personas que son Wally y Linda que les mando un saludo a ellos verdad con todo el equipo de la parroquia y a todas las parroquias que tienen grupos verdad yo les felicito porque no es un apostolado agradable primeramente porque usted tiene que entrar dentro de la institución y te revisan y tú estás tras las rejas también por una o dos horas que estés allí verdad a veces los guardias pues están son personas muy duras ¿no? y yo entiendo no es fácil para las personas que guardan que guardan perdón a los presos pero usted no puede tampoco ser abusivo o sea es una dinámica que no es fácil ni yo pretendo tener toda la respuesta pero aquí es donde entra entonces el reto a nosotros ¿qué es lo que nos toca a nosotros como cristianos católicos o cristianos no católicos frente a esta realidad que está en el mundo entero ¿verdad? y en algunos de nuestros países tenemos la facilidad hay otros países que usted no puede acercarse a la cárcel para nada porque aquello es lo más cercano al infierno en la tierra pero los que vivimos en países que tienen unas leyes y que protegen al confinado sus derechos porque los confinados también tienen derechos no son animales encerrados en jaulas son seres humanos que tienen unos derechos pues entonces cuando podemos ir allí ¿cómo lo podemos hacer? y yo creo que lo primero que tenemos que llegar allí es con el perdón de Dios o sea si el mundo juzgó que tú eras culpable nosotros no venimos a meter el dedo en la llaga a averiguar sino venimos a decirte que toda persona tiene derecho a recibir y a sentir en su vida el perdón de Dios todo lo que hayas hecho o sea nosotros somos instrumentos del perdón de Dios donde hubo una ofensa nosotros venimos a traer el perdón evangelizar muchas de las personas como les he dicho que hoy están en las cárceles lo he visto son personas que desde su niñez fueron muy golpeadas y fueron muy expuestas a situaciones que los llevan a la situación que los llevó a estar hoy detrás de las rejas y esto entonces nosotros nos toca llevar un poco de alivio y reconstruir rehabilitar restaurar esa vida que en muchos casos como me ha tocado no habían sido ni bautizados no habían sido evangelizados no habían tenido ni la primera comunión inclusive en Puerto Rico es el monseñor Eusebio que es el obispo de la diócesis de Fajardo Bancao Fajardo él es el que está comisionado por la conferencia episcopal puertorriqueña para las cárceles ha hecho una labor muy buena ¿verdad? y él muchas veces va a confirmar inclusive nosotros tenemos en este ministerio ¿verdad? que como les dije son unos esposos los que lo coordinan Wally y Linda ellos pues con su equipo tienen clases de Biblia tienen un día de películas que son películas edificantes y nosotros hemos logrado por la gracia de Dios porque ya son varios años que para diferentes actividades la parroquia tengamos a los confinados viniendo eso tenemos un gran acto de evangelización todos los veranos en el mes de mayo el tercer fin de semana de mayo tenemos un gran evento hermoso que es la convivencia de renovación y evangelización y hemos logrado ¿verdad? que por lo menos de 20 a 30 confinados puedan venir hace dos años cuando pusimos la obra Los Miserables dado de la obra de Los Miserables está basada en un confinado que se llama Jean Valjean pues tuvimos y presentamos ¿verdad? con toda toda la con muy buen tiempo y con todos los medios para que se pudieran dar que pudieran ir confinados a ver esta obra donde usted ve que un preso o un confinado se hace un hombre que prácticamente muere en santidad ¿no? y pudimos lograr que 58 confinados pudieran ver esta obra que todos los después llorando porque podían ver como un hombre que sale de la cárcel y se escapa y bueno toda la dinámica que se encuentra en esa gran novela de Víctor Hugo pueda terminar siendo un hombre de una nobleza increíble y ellos se identificaron o sea que hay muchas cosas que uno puede hacer sin juzgar pero llevando ese elemento restaurador sanador que es la gracia de Dios a través de su visita el visitar al confinado el compartir con ellos la palabra de Dios hacerles sentir y esto es increíble que ellos son amados por Dios esto que tú y yo tomamos muchas veces por sentado porque yo creo que uno dice ah si Dios me ama Dios me ama y a veces lo decimos con tanta ligereza esto es increíble y sobre todo porque nosotros no nos damos cuenta que hay mucha gente que no siente eso o sea yo robé yo maté yo hice algo horrible que me arrepiento y yo creo que yo no merezco ni que Dios me mire y quiero que sepan que hay mucha gente viviendo así o sea yo no soy digno y yo siempre digo pero quien es digno o sea esa a mi eso siempre me ha asustado un poquito de la dignidad indignidad porque cuando usted entra por ese por esa calle porque cuando usted entra por ese por ese camino usted está en problemas grandes porque venga acá usted cree que yo soy digno de estar vestido así yo soy digno de ser hijo de Dios yo soy digno de comerme a Dios definitivamente que no pero es que esto no es cuestión de dignidad esto es cuestión de amor Dios me ha amado tanto que me ha querido hacer hijo suyo hermano de su hijo Jesucristo y templo de su espíritu me ha querido hacer hijo de María la sierva de Dios la madre de Jesucristo el templo del Espíritu Santo Dios ha querido que yo fuera iglesia y Dios me ha querido a mi con toda mi miseria y mis limitaciones y mis pecados de que yo indigno siervo suyo fuera instrumento suyo y eso lo que hace en mi es estar endeudado con Dios yo no puedo decir no yo soy digno eso sería una prácticamente un sacrilegio yo digno esa palabra no existe por eso es que nosotros decimos antes de comulgar señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una sola palabra tuya bastará para sanarme no es dignidad pero mucha gente todavía y especialmente en el mundo de los presidios porque yo cometí esto porque yo maté a una persona porque yo hice aquella barbaridad porque y basta entonces el diablo que es el que nos acusa verdad porque si hay algo que el diablo hace constantemente es acusarnos y aquí hago yo una salvedad mucho cuidado con equivocar constricción con acusación el espíritu santo nos revela el pecado personal para que nosotros en humildad y arrepentimiento pidamos el perdón que Dios siempre nos da o sea me revela mi pecado para que yo lo confiese yo lo acepte lo confiese y yo reciba el perdón y la gracia de Dios eso es el diablo a mí me acusa de mi pecado para que yo me desespere y reniegue de la salvación que Dios me ofrece y muchas veces como las cosas las dos se parecen un poquito verdad terminamos verdad desesperando acusándonos a tal punto que caemos en una desesperación y llegamos al punto de decir yo no tengo perdón y eso no es de Dios eso no viene de Dios todos tenemos perdón de Dios lo único que no para salvarnos de todo esto es el arrepentimiento Señor yo he pecado perdóname y el Padre de los cielos a través del ministerio de su Hijo que ha restaurado todo pues Él me perdona y me vuelve a llamar su Hijo y si no pues lea la parábola del Hijo Pródigo por eso es tan importante que en el año de la misericordia y no solamente en el año de la misericordia sino en todo momento nosotros entendamos lo que es visitar al preso es llevarle allí a ese hombre a esa mujer cualquiera que sea su edad o haya sido su crimen el perdón de Dios el hacerle entender con mi presencia sin juicios yo no vengo aquí para juzgarte ni vengo aquí para averiguar vengo simple y llanamente para decirte que no importa lo que haya sucedido hay un nuevo comienzo hay una vida nueva en Cristo que Dios te ama y que todos cometemos errores algunos más grandes otros menos más pequeños pero todos cometemos errores y que siempre está ese espacio donde Dios se manifiesta y sobre todo Dios nos hace sentir su misericordia y eso es visitar al preso y por eso dice Mateo 25 porque estaba preso y viniste a verme allí te traigo yo el poder restaurador de Dios a través de la acción de su Espíritu Santo por eso es tan importante tomar en serio toda esta esta exhortación Jesús porque fíjense que en Mateo 25 Jesús se pone en esa persona no está yendo a ver a fulano o a fulana estás viendo a Cristo que está allí porque yo estaba hambriento y me diste de comer yo estaba desnudo me vestiste y yo estaba preso y viniste a verme vamos a una pausa y venimos enseguida con más de este su programa de mientras el mundo gira pues de nuevo aquí hermanos y hermanas con ustedes hablando de este tema tan tan doloroso un tema muy muy punzante el tema de los presos ¿no? porque ¿en qué país no hay cárceles? ¿en qué país no hay presidios? ¿en qué país no hay constantemente algún tipo de delincuencia de actos criminales donde hay tantos juicios y donde muchas veces inclusive la noticia se pone de tal manera para que la gente haga su juicio ¿no? lo matamos no lo matamos que se que se pudre en la cárcel que no se pudre en la cárcel y y es muy doloroso porque esto es fruto esto es fruto del pecado de los hombres ¿no? y yo siempre cuando venimos de la pausa le leo ¿verdad? el texto bíblico pero en esta ocasión no es necesario ¿verdad? porque estamos hablando del capítulo 25 del evangelio de San Mateo el juicio final y es porque estaba en la cárcel y me visitaste pero quiero ya lo hice en un programa anterior leerle de este libro que en aquel entonces cuando lo hice anteriormente estábamos ya casi al final del programa si no mal recuerdo era cuando hablamos de los enfermos y es un libro que yo atesoro mucho es un libro que se publicó en los años 60 y pico esto fue a raíz del concilio donde hubieron grandes hombres tanto a nivel teológico como a nivel pastoral y uno de ellos fue Michel Coist Michel Coist era francés y escribió un libro con toda esta teología que estaba del concilio el concilio usted se acuerda que ahora va a cumplir 50 años de finalizado parte también de la celebración del año de la misericordia es celebrar los 50 años del concilio Vaticano II el concilio fue como una toma de conciencia por parte de la iglesia verdad de su identidad de su ser de iglesia otros concilios eran más dogmáticos o sea se estaba explicando refutando alguna herejía explicando algún dogma y demás pero en el concilio Vaticano II por inspiración del Espíritu Santo a través del Papa Juan XXIII que fue seguido por Pablo VI que fue el que lo clausura y lo implementa fue más bien una toma de conciencia de la iglesia o sea una iglesia que estaba consciente de que el mundo estaba a punto ya de comenzar que ya estaba comenzando una gran transformación y por lo tanto necesitaba ponerse al día con ese hombre que estaba surgiendo acuérdense que estamos hablando de una Europa que está saliendo prácticamente la guerra mundial terminó en los años cuarenta y pico pero en los sesenta todavía todavía estaba ese ambiente todavía había lugares donde había situaciones muy difíciles España había salido de una guerra civil Alemania estaba totalmente destruida se estaba reconstruyendo Europa estaba completamente Europa y el mundo entero partido a la mitad entre los países del bloque soviético y los países del bloque democrático y frente a toda esta realidad frente a hechos muy concretos la iglesia empieza a decir ¿cómo podemos dar una respuesta y dar un testimonio de que el hombre puede ser puede ser el hombre que Dios soñó en este mundo que estamos ya viendo surgir y que va a surgir y entonces pues el Papa Juan Beneter tiene esta esta inspiración y viene el concilio a raíz de todo esto pues comenzaron muchas experiencias pastorales los sacerdotes obreros en París libros y demás y en Francia y en Francia precisamente pues está este hombre Michel Coist que saca un librito que se llamaba Oraciones y fue un éxito porque eran oraciones para cosas muy cotidianas él le puso oraciones pero que la palabra en francés no tiene la connotación que tiene en español cuando él él pretende que este libro también se haga se haga llegar al mundo hispano le pide a otro gran hombre de letras un hombre brillante un gran novelista y un gran sacerdote que inclusive escribía para el ABC de Madrid el padre José Luis Martín Descalzo y José Luis Martín Descalzo se pone a la tarea de traducirlo al español pero lo hace verdad con con la tratando de de conllevar la idea que había tenido Michel que no fuera un libro de oraciones como hoy corriente sino que fuera lo que eran eran meditaciones porque prácticamente más que oración es una meditación sobre situaciones de la vida y entonces pues ellos le pusieron en vez de oraciones oraciones para rezar por la calle y si usted ve el libro pero no sé si se puede verá que la palabra oraciones es muy grande y entonces pero ellos le agregaron abajo para rezar por la calle para que en la vitrina esto pudiera como captar la atención porque ellos decían si ponemos oraciones la gente va a creer que es un libro más pero si ponemos para rezar por la calle pues eso como que verdad te capta la atención y esto fue un best seller o sea esto se vendió como pan caliente todavía y como les dije en otro programa esto fue un regalo de una gran persona que se dio a la tarea de regalármelo y por cierto está firmado por el autor así que quería compartir con ustedes porque no voy a leer hoy el texto bíblico sino voy a leer una oración que tiene Michelle Coist sobre los presos y quiero que la compartan conmigo porque una vez más este libro es una joya si lo pudiera poder adquirir se lo recomiendo porque aún hoy en el 2015 sigue siendo muy actual y vamos entonces a comenzar con esta oración que le puso soltad a fulano los hombres han montado cárceles para los hombres no solo cárceles de piedra sino también otras invisibles más molestas que aquellas fíjense que esta es la parte segunda del programa así es como a nuestro alrededor los hombres se ven encerrados en estructuras sociales económicas y políticas que lo reducen a la esclavitud y estas estructuras inhumanas recaen no solo sobre su libertad exterior sino también y por igual sobre su libertad interior para poder comer para poder seguir tirando se ven muchos obligados a dejarse encadenar no pocas veces ellos y todo cuanto tienen pero toda atadura de la libertad humana es un insulto a Dios por eso el cristiano deberá jugarse el tipo para libertar al hombre una expresión muy española no jugarse todo lo que tiene repitamoslo una vez más esta es la primera y más esencial exigencia de su cristianismo entonces tiene dos citas que las voy a compartir una es de Juan 18 capítulo 18 versículo 12 que dice la corte pues y el tribuno y los basiles de los judíos se apoderaron de Jesús y le ataron es decir Jesús fue confinado también Jesús fue preso también y en Gálatas capítulo 5 versículo del 13 al 14 dice Pablo vosotros habéis sido llamados a la libertad pero cuidado con tomar la libertad por pretexto para servir a la carne antes servíos unos a otros por la caridad porque toda la ley se resume en este solo precepto amarás a tu prójimo como a ti mismo o sea ahora viene toda la meditación de Michelle Coist que quiero compartir y me van a permitir a mí no me gusta mucho leer pero esto es una joya y es la única manera que puedo compartirlo con ustedes y este librito como le digo no se encuentra hoy muy en las tiendas pero por eso es mi interés que compartamos esta lectura dice por todas las partes de la ciudad en los carteles en los periódicos en octavías clandestinas en todas partes se decía soltar a fulano y es que hay cárceles por todas partes señor y yo sé que esto a ti no te gusta hay cárceles a la vista de todos hay cárceles camufladas edificios habilitados para cárceles cárceles de urgencia porque no hay sitio para encerrar a todo el mundo en las cárceles de verdad de verano hay cárceles con barrotes gruesos barrotes que puedes agarrar y sacudir con rabia y cárceles en las que se os dice con la sonrisa en los labios pero si sois libres la puerta está abierta podéis marcharos y uno sabe muy bien que es imposible huir hay cárceles donde se ensañan los verdugos auténticos bestias que uno puede tocar y que a su vez te tocan y te hacen sangrar y cárceles en las que los verdugos van camuflados de personas decentes y os hieren sin que uno llegue a ver sus horribles mil manos hay cárceles que se llaman cárceles a secas francamente sin rodeos y cárceles con una hermosa lista de nombres presentables cárceles que se llaman chabola que se llaman ciudad fábrica baile casa de citas prostíbulo cárceles que se llaman régimen político sistema económico sociedad anónima contrato ley reglamento cárceles que se llaman con muchos otros nombres en todo país y en cualquier época pero tú señor tú no inventaste todas estas cosas tú nos has hecho libres libres de amarte y aún de rechazarte pues ¿dónde estaría el amor si nos viéramos forzados a amar? fue el hombre quien construyó prisiones para los otros hombres cárceles cárceles de piedra donde se pasa la vida encerrando a los otros porque no piensa como él porque no hablan lo que él porque no hacen lo que él cárceles invisibles que la construida fuerza de egoísmo de orgullo de avaricia media humanidad señor ha encarcelado a la otra mitad y aquí entonces que es su estilo viene la respuesta de Cristo de hecho si usted tuviera el librito vería que es con otro tipo de letra hijo mío lo que a mí me preocupa no son precisamente las cárceles de piedra desde que habéis instalado el desorden en el mundo han comenzado a ser necesarias cuando los hombres la usan para encerrar allí a cuantos no piensan como ellos yo sufro porque ellos así insultan a mi propio pensamiento pero aún entonces yo sé que el alma sigue libre y que nunca podrán impedirle pensar como ella quiera las cárceles invisibles son las que realmente me preocupan y son innumerables en el mundo e incluso nacen en ellas muchos de mis hijos e hijas en ellas crecen en ellas mueren y además son tan estrechas tan altas tan pesadas tan duras que aplastan los cuerpos y llegan incluso a las almas es tremendo hijo mío porque estas cárceles pueden llegar a tener la libertad la verdadera la paraliza la encadenan y destruyen al hombre anda hijo firma desfila vete a la manifestación lucha para que sea libertado fulano pero sobre todo para que sea libertado todos los prisioneros de todas las cárceles invisibles porque yo vuestro Dios os hice libres y libres os quiero esto es como le dije este libro es una maravilla y yo pues quería en esta parte del programa compartir con ustedes esta parte que es la libertad verdad la libertad que nosotros tenemos que tener invisible porque ya les hablé la primera parte de lo que era la cárcel física verdad ese lugar grande con grandes paredes con alabres de púa con barrotes en las ventanas con donde hay uniformes para los diferentes grados de de penitencia o sea los presos de primera los presos de segunda los presos de máxima que inclusive su uniforme es diferente pero ahora en esta parte del programa y José Luis Martín descalzo su traducción Michel Coist en la original hace que es la cárcel espiritual este es un mundo donde hay mucha gente encarcelada encarcelada en su propia miseria humana verdad en ese mundo donde uno pues se crea una cárcel por sus propias limitaciones que nos imponemos piense solamente la gente acomplejada y esto es una población inmensa el complejo porque nos metieron desde niños complejos de todo tipo verdad entonces yo soy yo soy preso estoy preso porque me dijeron que yo no servía cuantas veces a un niño se le dice eres un estúpido no sirves para nada tú no vas a llegar a nada yo no sé para qué tú naciste y tenemos una persona después brillante con unas capacidades con una creatividad y no va para ningún lado y no hay como convencerlo porque está encarcelado en aquello que le dijeron tú no sirves tú no sirves y él es preso de lo que le dijeron que no sirve entonces a estas personas hay que buscar la manera de sacarlo de ese cárcel en que vive otras personas están llenas de resentimiento y de odio verdad porque por la familia que le hizo algo por una persona que lo abusó por un matrimonio que fracasó verdad y entonces el odio verdad ese rencor ese deseo de venganza te va atando y tú eres prisionero de ello y hay que sacar a esas personas de allí porque al único que se está haciendo daño es esa persona yo trabajo mucho con divorciados y separados y una de las cosas más difícil es sacar a la persona de ese presidio porque sigue después de 15 o de 20 años con esa misma cosa con ese mismo deseo de venganza porque mira lo que me hizo que después que le tragué mi juventud que le parí los muchachos o que compartí mi vida con esta mujer me ha dejado por otro por otra y toda esa dinámica que se da y usted ve que esta persona no avanza y que son personas oigame usted que son personas de misa personas que comparten en comunidades personas que están envueltas en sin fin un sin fin de actividades apostólicas pero están totalmente presas en su miseria humana entonces que sucede si usted no tiene esa libertad si usted no siente la libertad de los hijos de Dios usted no puede o sea yo no puedo dar lo que yo no tengo entonces el visitar al preso es llegar a esa vida y confrontarla con amor pero decirle mira tú tienes que salir de ese calabozo en que tú estás en esa mazmorra en que tú te has metido porque usted ha visto una persona llena de odio usted ha visto una persona llena de rencor esa persona pueda tener toda posibilidad que pueda tener no va a llegar a ningún lado porque es como si usted tuviera un grillete esto es hoy muy triste ver una persona que inclusive a veces lo dejan en libre comunidad pero no está libre porque el grillete es eléctrico y lo tienen totalmente monitoreado a donde quiera que vaya verdad o aquellas famosas bolas de hierro que le ponían antiguamente a los esclavos y a los presos que era una cadena con una bola inmensa de hierro de acero verdad y la persona caminaba pero con una tremenda dificultad porque estaba presa y como preso tenía que ir con ella las famosas cadenas yo pregunto verdad ahora cuánta gente tiene estas cadenas y si usted tiene alguna cuál es esa cadena que te esclaviza de tal manera que no te deja ser libre quién puede haber llegado a tu vida que te ha encerrado en este laberinto en esta mazmorra en esta cárcel que tú no sientas la libertad para poder serlo todo lo que tú puedes ser porque aquí está verdad la gran dinámica hay personas que están en la cárcel pero están libres y hay gente que están libres pero están en una cárcel porque todo depende verdad de cómo tú te veas a Juan Bautista lo tuvieron en una cárcel y dicen que Herodes lo respetaba y buscaba su consejo o sea claro después lo va a decapitar por el famoso baile de Salomé pero por un buen tiempo Juan Bautista estaba preso pero estaba más libre que Herodes que era un hombre miserable víctima de todas sus bajas pasiones y ahí tienen ustedes Cristo estuvo preso y era libre era mucho más libre que sus propios verdugos y Juana de Arco estuvo presa y hoy es Juana de Arco Maximiliano Colve ahí tienen nosotros un santo de este siglo pasado ¿verdad? estaba en un campo de concentración estaba sentenciado y todo y no había un hombre más libre en todo el campamento que Maximiliano Colve o sea ¿qué es lo que a mí me hace libre o me hace confinado? o sea ¿qué me confina? ¿qué me quita? confinar o sea quitarme el fin o sea ¿qué es lo que a mí me hace? y es una pregunta que todos nos podemos hacer y hay mucha gente hoy que se ha confinado a su pequeño mundo su mundo de limitaciones de 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 complejo de tanta cosa y que de miedos piense tanta gente que está llena de miedos y los miedos lo han apresado acuérdense que el miedo paraliza ¿no? entonces le tengo miedo a esto le tengo miedo al otro le tengo miedo a la oscuridad le tengo miedo a un avión nosotros tenemos un como yo les dije tenemos un evento todos los años y hay un grupo de personas que van de Miami ¿no? vienen a algunos de varios lugares usted está invitado siempre es el tercer fin de semana del mes de mayo la convivencia de renovación y evangelización y hay una señora que a mí siempre me llama de la atención de una parroquia en Miami que ella nunca ha ido ella no y tiene todos los medios y no va porque ella le tiene terror a los aviones fíjense se está se está limitando de una manera tremenda o sea se está deprivando de un de poder compartir una experiencia preciosa un grupo de su parroquia pero ella no porque ella le tiene pánico o sea el miedo a un avión le ha quitado la libertad de poder disfrutar de un evento que le podría traer grandes beneficios como persona y como cristiana ahí lo tienen ¿ves? y como esto tantas otras cosas nosotros mismos nos vamos nos vamos apresando nos vamos viendo víctimas de nosotros mismos y es una buena pregunta que tú y yo me hagamos ¿qué es lo que a mí me confina? ¿qué es lo que a mí me ata? ¿qué es lo que a mí me encierra? ¿qué es lo que a mí me da la libertad para poder llevar a cabo todas las posibilidades que yo tengo como ser humano? porque ahí está ahí está el núcleo de todo esto ¿no? entonces el visitar al confinado visitar al enfermo es cuando yo me convierto para ti y tú te conviertes para mí en elementos en instrumentos para sacarme de esa prisión en que yo me puedo encontrar ya habíamos hablado al principio del programa de la visita física pero también hay una visita ¿verdad? espiritual de testimonio de sacarme y yo dejarme sacar porque hay gente que es un poco por ejemplo esta señora de la que hablamos ya no quiere y no quiere y no quiere y entonces es como si uno se se empecinara en vivir en la oscuridad imagínese usted una persona que está en una cárcel y yo venga y le diga que te voy a dar la libertad y yo le diga no yo no quiero salir y quiero que sepan que esto no es absurdo hay muchas personas que se han acostumbrado tanto a vivir confinadas a una cárcel y le tienen tanto miedo a la libre comunidad a lo que les espera a la incertidumbre porque ahí en la cárcel tienen todo si es una cárcel bien llevada que no es una cárcel abusiva que no es una cárcel diríamos de personas verdad enfermas yo diría verdad que usted puede constatarlo cuando uno trabaja con las personas de confinadas que esta persona no quiere salir y algunos se han dado caso de que salen y cuando ven que no consiguen trabajo que esto y lo otro cometen alguna fechoría para que los vuelvan a encerrar porque se acostumbraron a vivir confinados fíjense como es la mente humana bueno pues gente que espiritualmente se ha acostumbrado a vivir confinado confinado a sus miedos a sus complejos a sus resentimientos a su deseo de venganza a su odio a su egoísmo a todas esas bajas pasiones y no quieren salir de ahí prefieren morir encerrados que vivir en libertad y esto es muy muy triste por eso yo les exhorto a que sean ustedes instrumentos de Dios para visitar a la persona que está presa antes de terminar quiero mandarle un saludo y gracias a las hermanas que nos han visitado de Houston de Texas del grupo María madre guardiana de fe que nos visitaron esta tarde en un peregrinaje este canal de WTN y darle las gracias también a todos ustedes por todos los comentarios las exhortaciones y sobre todo el cariño que nos brinda y escríbanos yo leo no todos al mismo tiempo pero poquito y quiero que sepan que todos los que me escriben yo los tengo en oración créanme y nos puede escribir a mundogira arroba EWTN punto com mundogira arroba EWTN punto com yo les agradezco muchísimo y recordemos que en el año de la misericordia que ya se aproxima y en todo momento nosotros tenemos que darnos cuenta de que fuimos creados libres esa era la intención de Dios que el mundo sea desordenado que el mundo haya tomado otros caminos nosotros no podemos tomar esos caminos tenemos que vivir en la libertad de los hijos de Dios que eso comienza con nuestra mente y nuestra alma estar en una actitud y en un centro de libertad personal y cuando yo estoy libre entonces comparto con otros la libertad que Dios los bendiga y recuerden siempre que Dios nos creó libres y para libertad acuérdense de orar por nosotros de aportar a este canal y a este programa y a todos su oración su acompañamiento y también sus donaciones para que nosotros podamos seguir llevando el mensaje de Dios el esplendor de la verdad que Dios los bendiga a todos y hasta la próxima en este subprograma de mientras el mundo gira que Dios los bendiga y que sigamos ¿verdad? siendo instrumentos de Dios que Dios los bendiga y que Dios los bendiga y que Dios los bendiga